Editorial de Teleradio América, Presidente Luisa Binader, su gran reto, la seguridad alimentaria. Millones de personas pasan hambre en el mundo. Llevar un plato a la mesa se hace difícil, por no decir imposible, a más de 900 millones de personas, según estimaciones de organismos internacionales. Países del cuerno de África que tradicionalmente han tenido problemas de alimentación, hoy producto de esta pandemia del COVID-19, enfrentan una situación que podía llevar a la muerte a millones de personas por falta de alimentación. América Latina no escapa a los que expertos llaman el tsunami del hambre. El Salvador, Nicaragua, Guatemala y, sobre todo, nuestro vecino Haití, cuya degradación de sus tierras cultivables producto de la deforestación y la falta de lluvias, hacen prácticamente imposible que puedan producir, por lo menos, el 25% de los alimentos que necesita. Un país donde la mayoría de sus ciudadanos no tengan acceso a una alimentación adecuada es una bomba de tiempo que puede arrasar inclusive con los logros que hemos tenido en los últimos años en términos de estabilidad política. Entonces, es necesario que aseguremos la alimentación de los dominicanos, especialmente de los más vulnerables. Es un gran reto el que tiene este gobierno por delante de cómo producir alimentos para satisfacer nuestra demanda interna y que esos alimentos lleguen a un precio asequible a la población en medio de esta pandemia. Ciertamente, el gobierno está haciendo un esfuerzo fiscal enorme al transferir recursos monetarios a los trabajadores formales con el objetivo de amortiguar los efectos económicos de la pandemia. Pero junto con el programa denominado FASE, debe el gobierno desarrollar un agresivo programa de siembras de alimentos para abaratar la canasta familiar. Ambas iniciativas son importantes. La República Dominicana produce el 85% de los alimentos que consume. Arroz, habichuelas, pollos, cerdos y una gama amplia de frutales. En medio de esta crisis alimentaria, debemos volver nuestros ojos al campo, ya que tenemos millones de tareas fértiles, presas y ríos y la voluntad de trabajar. Los problemas de alimentación no aguantan uno o dos años. Tienen que resolverse ahora, porque a largo tiempo, la gente se revela. Volvamos al campo.